Muy buenas amigos, amigas, que tal como estáis, bienvenidos y bienvenidas a una nueva parte de Final Fantasy XIII. Seguimos en la quebrada de la casta donde lo dejamos en la parte anterior y donde vamos a seguir pues unas cuantas más todavía. Y nada pues hoy vamos a hacer pues unas cuantas misioncitas más. Chicos, vamos a intentar hacer pues un recorrido entero de las pruebas pues de Titán, que son las misiones que estamos haciendo ahora. Ya sabéis, el mastodonte este, que es Titán, que lo conocimos pues en la parte anterior. Y bueno pues nada, para poder empezar el segundo recorrido, bueno pues tenemos que hacer pues la misión esta del Grand Gutsch. Esta misión se tiene que hacer siempre, ¿vale? Para poder empezar siempre se tiene que hacer, ¿vale? Así que bueno, en la parte anterior hicimos todas las misiones que tenían el número 1, desde la A hasta la E, con el número 1. Bueno pues en esta vamos a hacer las del número 2, ¿vale? A1, B2, C2, D2 y E2, ¿vale? Vamos a hacer esas. Así que no nos queda otra que volver a hacer esta, la del Grand Gutsch, pero en este caso yo no voy a usar el vapor evasivo porque las 5 estrellas ya las he conseguido. Así que no me interesa ahora la puntuación que pueda sacar. Lo que veréis que la recompensa a partir de ahora van a ser pues recompensas secundarias. Por matar a un mismo objetivo de una misión. Así que, que lo tengáis en cuenta que la segunda recompensa que os van a dar a partir de la segunda vez, no es la misma que la de la primera. Así que, veréis que en este caso la recompensa pues va a ser diferente. Veréis de hecho que seguramente no sacaremos ni siquiera una estrella, sacaremos cero, ninguna. Porque ya, ya de hecho deberíamos haberlo matado. Y ni siquiera está aturdido, cuando no se aturde este enemigo pues prácticamente es invencible. Porque todo pues, ahí veis, es inmune a los ataques físicos incluso, así que imaginaros. ¿De resistencia tiene? Mira, 85, que es bastante. Así que bueno, este combate pues es largo realmente, si no usáis el vapor evasivo, este combate pues es largo encima. Bueno, para la siguiente ya va a estar aturdido, así que bueno. Bueno, ahora como veréis pues, a tomar por culo, rápidamente. Evidentemente cuando está aturdido, cuando está aturdido pues es débil que te cagas. Bueno, como veis pues ahí está. Lo dicho, ninguna estrella. Mira, si no usáis el vapor evasivo pues prácticamente que no vais a poder con el tiempo base que os da el juego. Misión cumplida, ahora como veis la recompensa pues es distinta. Ahí lo veis, 5 carcasas de bomb. Bueno, no os preocupéis en caso de que saquéis ninguna estrella ahora, porque bueno, si vais ahora aquí. Bueno, pues veis que aparece con 5 estrellas, chicos, la del gran gach. Así que bueno, que esto no, que esto no, nos, digamos que no, que nos asuste, que no va a pasar nada. Siempre, siempre os quedaréis con la puntuación que mejor hayáis tenido en una misión. Muy bien, pasamos a B2, Rafflesia. Creo que esta misión de Rafflesia serán unas cuantas, de hecho, no es solamente una, creo que son bastantes. Unas 5 o 6 por ahí. Así que bueno, veremos. Vamos a ver. Sí, son unas cuantas. 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Vale, pues voy a poner avalancha por un casual, porque seguramente estarán juntas todas. Y casi, casi las pillo por sorpresa, ¿eh? Casi, casi, tío. Bueno, no pasa nada. A base de golpes circulares, venga. Bueno, a tomar por culo, sencillas. Lo que vamos a ver si con la puntuación correcta, que en efecto sí, 15.000 puntitos de cristal bien ricos y, sobre todo, las 5 estrellas. Chicos, otra misión en la colección que no tengo yo que volver a repetir. Así que, genial. Muy bien, nos dan un colgante estelar. Pues, vamos a ver qué da eso. Resiste veneno. Ah, ya teníamos unos cuantos de estos. Muy bien, pues vamos a mirar alrededor, que no... Que no nos dejemos ninguna cápsula, si es que la hay, que no lo sabemos, que parece que no. Y nada, pues, a por la siguiente misión, que será la, pues, la C2, en este caso. Nos tocaría. Que de estas, pues, no sé cuál va a ser. Vale, pues, sabemos que esta es la C3, que es un verde LED, que de hecho, con un verde LED ya hemos luchado antes. ¿Veis? Bueno, pues, ya sabemos que es la otra a por la que tenemos que ir, la C2. Que es de dificultad más baja encima. Es un ochu, mira. Vale, pues seguramente iremos a... Seguramente iremos, no sé si os acordáis en la parte anterior, la misión de... La misión del Tomberi, que eran tres Tomberis en la parte anterior. Pues en esa misma zona seguramente será el... Seguramente será el ochu que nos salió en esa misma zona. Seguro. Ahora lo veremos. Anda, pues hay un punto de guardado y todo. Pues... No tiene pinta de ser la misma zona, o sí. Sí, sí es. Sí es la misma zona. Si al fondo hay una cápsula que está cogida, es esta zona. Pues no es esta, hostias. Pues esta no es la zona. Vale. Interesante. Bueno, pues nada. Pues a por el ochu. Chicos, vamos allá. Vaya por Dios. Como siempre, al líder. Venga. Bueno, con eso es suficiente. Vamos a darle. Venga. 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 No os preocupéis por los pequeños, que no molestan, porque quitan poca vida. Encima, si gasta turno, pues invocando a más, pues perfecto. Esto va a mi favor. A ver si con un poco de suerte sacamos cinco estrellas. Venga. 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 No os preocupéis que no nos va a hacer falta curar Perfecto, venga, a tomar por culo A ver esa puntuación que tal Vaya tío, me cago en su puta madre Venga ya tío, joder En serio tengo que repetir la misión por una estrella Vaya por Dios, bueno Estas son las cosas que más cabrean tío Estas son las cosas que más cabrean tío Anillo telúrico, hostias Creo que de estos no hemos tenido nunca uno Estas son las cosas que más cabrean tío Cuando tienes las 5 estrellas ahí ahí Y sacas una menos solo, una menos Eso es lo peor Eso es lo peor, resiste tierra No, creo que no teníamos ninguno No Pues nada, oye No pasa nada, oye No pasa nada Bien, tenemos dos efigies más, vamos a ver Pues parece que esta no era la zona donde yo dije antes Que había, pues de hecho la zona es prácticamente igual A una zona donde teníamos la misión de los 3 tomberis Vale, esta es la de 3 Perfecto Pero esta no la queremos ahora Queremos la de 2, que es la otra Así que esta la haremos pues Quizás luego Porque parece que estamos yendo a un ritmo bastante bueno Solamente nos quedan dos para completar otra tanda de misiones Que sería la de 2 y la de 2 Ya nos quedarían solamente esas dos Así que puede que empecemos pues Con las que tengan el número 3 En esta parte ya Cuantas más misiones podamos hacer de golpe Mejor chicos Menos episodios dura la guía Antes la acabo, todos contentos Ahí está Anda, mira Pues el objetivo es el mismo Toma ya Maravilloso Vale, precisamente en esta zona Estamos en la vereda del fuego Bueno, pues precisamente en esta zona Bueno, depende Porque hay unas zonas que se llaman igual Vale, esta misión Esta misión sí Hay algunas zonas que se llaman igual Y bueno, esta 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 zona como veis se llama vereda del fuego Pero también existe La vereda Joder Esta zona como veis se llama vereda del fuego Pero también existen zonas que se llaman Vereda del agua Vereda de la tierra Y vereda del aire o del frío Bueno, que hay muchas veredas Vaya Es precisamente en estas zonas En las veredas Donde más adelante Encontraremos la La efigie Del Ronin caído Vale Que ya lo dije Que esa misión Pues es la última de todas De la quebrada De la casta Y para poder acceder a ellas Antes tenemos que completar Pues el resto Vale Es decir Todas las que aparecen Entonces No sé si eso es una cápsula Lo que hay ahí Que parece que no Tenemos un cactilio en flor Tío Estos cactilios Creo que daban más Más puntos de cristal Eran un poco más jodidos Eso sí Vamos a matarlos Venga Por los loles A ver si podemos con ellos Por un casual Porque yo creo que sí Vale Danza de la dios Vale Se escapan tío Venga ya Ah pues lo que hacen estos Es escapar Vaya por dios Hostia Solamente hemos matado a uno Y nos da 15.000 puntos Hostia Pues si matamos a los tres Son 45.000 Y lo único que hacen Pues es escapar Hostia puta Mola Mola eh Mola que te cagas Este combate tío La verdad Vale vale Me mola Me mola Bien Por aquí tendremos que venir Si o si Si la misión que buscamos Es esa Pero bueno Vamos a ir al Vamos a ir al Objetivo Directamente Que es lo que nos interesa Y a lo demás Que le den Mira ahí tenemos Espantajos Vamos a pasar de ellos Vale Vale pues ahí está la misión Perfecto Pues vamos a ir primero A por el A por el capitán Vale Este tiene de vida Pues casi 800.000 puntos De vida Que no es Que no es poco Precisamente En caso de que vaya a salir Del aturdimiento Bueno pues lanzaremos Longinus Que cojones Voy a usarlo ya Venga 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 toma por culo Coño Pesado Joder ya Tío me cago en la puta Ahora el otro Se convierte en el capitán Bueno esta misión Esta misión No va a salir Con cinco estrellas Ni de coña Que va Esta misión No sale con cinco estrellas Ni de coña Pero es que ni de coña Sale con cinco estrellas Esta misión Tío Ni de coña Menuda putada Dios Dios Madre mía, cómo se está complicando esto Dios, me cago en su puta madre Virgen Santa, ni de coña Es que seguramente no sacamos ni dos estrellas Contra este Ni dos estrellas sacamos Si me apuras no saco ni una Es que ni una, no sacamos ni una contra este Porque el hijo de puta Este cabrón pues ha evolucionado y todo Pues imagínate Virgen Santa, chaval Virgen Santa Que va, tres estrellas Me parece mucho, eh Me parece mucho tres estrellas Lo hemos hecho fatal Pero fatal Tenía que haberme cargado primero a los pequeños Pero bueno, mira Banda de bruja Ya teníamos una de estas Me parece muy raro que no haya ninguna cápsula, tío En esta zona Me parece, pero rarísimo 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 Pero rarísimo Vale, esta es la E3 No Pues esta es muy fácil, eh El Ractavija, tío Esta es muy fácil Bueno, mentira Ractavija Este era jodidillo, tío Este es jodido Ractavija Había leído Betala Pero no Ractavija El Ractavija es un enemigo Un poco jodido Ya lo veréis Y más adelante Más adelante Encontraremos una misión Que son dos juntos Que esa misión Vais a ver vosotros Que va a ser una risa Pero una risa Muy, muy grande Y más adelante Bien, pues vamos a ir a la otra misión Que va a ser la E2 Que espero Estoy rezando Estoy rezando para que no sea un Un Zirnitra, ¿vale? Porque si es un Zirnitra Lo vamos a tener un poco jodido para poder con él Lo vamos a tener bastante jodido Espero que no sea un Zirnitra, tío Yo me cago en su puta madre ¿Para qué digo nada, tío? ¿Para qué digo nada? Es que me cago en Dios, tío ¿Para qué digo nada? Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Seguramente no vamos a poder con este, ¿eh? Seguramente no vamos a poder Lo que vamos a hacer en su lugar Va a ser desarrollar el Cristarium Es un enemigo muy poderoso Porque tiene la... Tiene, digamos, el vicio Tiene el vicio, el hijo de puta este De meter estados alterados Seguidos de, sobre todo, anticoraza Que es el que más tenéis que evitar precisamente Seguido de... Seguido de un ataque llamado festín Ese ataque lo que hace son Cuatro golpes de cinco mil Y seis mil puntos de ataque, más o menos Puntos de daño, que diga Puntos de vida, vaya Y eso es un game over instantáneo, ¿vale? Es un game over instantáneo Y sobre todo se lo hace al líder Precisamente, entonces Es ahí donde tenéis que evitar A ver si con un poco de suerte Conseguimos desarrollar lo suficiente Para que no, para que no me reviente Que bueno Con fan Dieciséis mil puntos de vida Lo veo posible Veo posible Veo posible sobrevivir contra este Vamos a intentarlo, a ver Nunca se sabe hasta que se intenta Dicen, así que Vamos a comprobarlo Venga Ya tenemos dos roles completos Con Lightning Así que, de puta madre Venga Empezamos ahí con sanador a tope Perfecto Trece mil quinientos puntos de vida Muy bien Así que bueno Vamos a ver cómo sale esto Madre mía Ya que estamos, pues Desarrollo a todos Y ya está Venga Mira, con Snow Vamos a llegar a los veinte mil puntos Toma ya Veinte mil puntos de vida Sí señor Qué crack Qué crack el puto Snow Con Snow seguramente De líder sí que podríamos Con el fácil De líder, eso sí Por el rol de Por el rol de protector Sobre todo Para evitar pues el festín O recibir Para evitar Digamos recibir mucho daño Del festín Pues lo mejor es poner El rol de protector Evidentemente Así que mira Con SAF También vamos a completar El rol Perfecto Muy bien Le quedaría Fulminador Así que venga A darle Vale Perfecto Así se queda Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar con pesadilla Por un casual A ver si podemos con él En caso de no poder con él Pues compraremos un vapor Vale Que ya sabéis Que en la tienda de brebajes Eden Se pueden comprar Los vapores tónicos Los vapores Segida Pues a las malas Compraremos uno de cada Y lo usaremos Vale Yo que sé Es un enemigo Que tiene dos millones Y pico de vida Así que Lo que es en vida No es tan Problemático El problema es que Encima ataca de seguido El hijo puta Y no recuerdo Si era vulnerable A freno Eso no me acuerdo Así que Va a estar jodido Vamos a ver Y el tío Coge el enemigo Lo suelta ahí Como si nada Como si fuera un trapo ¿Sabes? En fin Vamos a ver Mira Ahí mete Ahí lo veis Anticoraza Vale Mira, mira, mira Mira la postración Mira la postración Tío Fijaros los estados Alterados Que mete el hijo puta Mira, mira, mira Mira como hemos Evitado el festín ¿Eh? Como hemos Evitado el festín Tío Vale Vanil Cura ya Cura la postración Cura la postración Ya, venga Que tardas demasiado Es que encima Se hace esna Solamente una vez Es que esta tía Esta tía es retrasada Es que es puto retrasada Tío Mira, no le afecta freno Eso es lo peor de todo Tío Madre mía Es que mete demasiados Estados alterados De golpe Tío Contra este No podemos ¿Eh? ¿Eh? Que va, que va, que va No podemos No podemos Contra este Contra este es imposible Chicos Contra este es imposible Ahora ganar ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Qué va, qué va, qué va! A ver, Lightning, resucita, va Nah, esta misión es una tontería, chicos No vamos a poder, ¿eh? Es que no podemos, no podemos Porque lo peor de todo, como veis, mira, tiene dos millones y medio de vida Lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que al tener estados beneficiosos nos los puede quitar, ¿vale? Y nos lo puede quitar Entonces ahí viene el puto problema, tío El problema viene ahí Encima ataca en rápida sucesión, así que Es, es que es, es que es imposible Le afecta a Necro Ojo, le afecta a Necro cosa que no había visto yo No sabía que le afectaba a Necro Vale, pues podemos hacer la, podemos hacer la guarrada, ¿eh? Podemos hacer la guarrada, chicos Eh, vamos a hacer una cosa Voy a intentar comprar vapores Eh, no vamos a hacer más recorridos de, de misiones, ¿vale? Haremos esta y lo dejaremos Porque esta ya nos va a dar mucho Mucho, muchos problemas Yo ya lo sabía que contra este no, no íbamos a poder No vamos a poder hasta que tengamos, pues, el desarrollo prácticamente al máximo Porque es que quita mucha vida, quita demasiada Entonces Vamos a ver, vamos a comprar un vapor tónico Una lente libra Para lanzársela nada más empezar Para desbloquear todos los datos Y rezar En caso de que no funcione Bueno, pues pondré a Vanille con Snow y con Fang Que son los que más vida tienen Que hagan el rol de protectores y Y lanzar Necro sin parar hasta que se muera No hay más ¡Gilipollas! ¡Qué gilipollas que soy, tío! Que me cago en la puta Que no he metido, no he metido los vapores No he metido los vapores Por nada, oye Mi puto retraso, tío Que no da para más Es que no, no da para más Mi retraso Ah, venga A ver ahora Mira, es que ya meto un montón de estados, tío Es que ya meto un montón de estados, tío Que va, que va Es que es imposible Es imposible, es imposible, chicos Nada, pues a intentarlo con Necro No hay otra Es que no hay otra No se puede hacer de otra manera Con el desarrollo que tengo yo No se puede con otra que no sea Necro Así que Venga Vale, con estas dos formaciones Vamos a jugar Es que vamos a jugar con estas Nada más Así que Y hasta que funcione Chicos No hay más Bueno Funk ya se va a ir a tomar por culo Bueno Funk ya se va a ir al siguiente golpe Y ahora pues es paciencia, chicos Hasta que se muera Hasta que le dé por morirse Que, bueno Como veis Pues es vulnerable a Necro Más adelante esta misión Pues seguramente la voy a tener que repetir Pero con mucha seguridad Es que nos mete demasiados estados alterados Tío Es que es lo peor de todo Nada Se le ha ido hasta Hasta la anticoraza Ya está Esto está hecho ya Lo bueno de Snow Es que sigue vivo Porque tiene mucha vida No por otra cosa Sigue vivo Porque tiene mucha vida Pero bueno Que está muerto ya O sea Ya Ya el pobre no da para más El puto pájaro este de mierda Que no se muere Tú Muérete coño Joder Nada No se puede Ya está Muerto Nada Vamos a volver a empezar Y así Pues hasta que se muera Es que no hay más Chicos No hay más Toca joderse Es que no tenemos los parámetros suficientes Para matarlo No, no lo tenemos Las armas finales Tienen que estar prácticamente al máximo El desarrollo también El problema es que es un enemigo Demasiado rápido Y que quita mucha vida Y encima freno Pues no le afecta Así que Pues sí Estamos un poco en la mierda Básicamente Vaya por Dios Si que tardan los estados alterados En afectarle Madre mía Encima tenemos el bastón ideal Con Vanille Es que es lo peor de todo Que tenemos el bastón ideal Con Vanille Y no funcionan los estados alterados Nada Necro Cabo de la puta Se me ha caído el mando Vaya por Dios Que se me ha caído el mando Joder Los nervios Estos son los nervios Bueno chicos Pues nada Contaros un chiste o algo Porque Para que este se muera Van a tardar años Pero años Van a tardar Olé Mira Bueno Menos mal Pues parece que Cuantas más veces Diga Que tardamos mucho Pues mejor Porque vamos a tardar poco Bueno Hemos tardado poco Relativamente La mejor parte Es que hemos sacado Cinco estrellas Así que De puta madre Genial Bueno Si veis que vosotros No podéis Matarle Pues ya tenéis ahí La alternativa El todopoderoso Necro Y tenemos por fin Chicos La última tienda Del juego Emporio Gilgamesh Esta es la última tienda De todas ¿Vale? Ya las tenemos Todas 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 Así que bueno Esta cena la voy a saltar Porque es exactamente La misma Que cuando completamos La misión Del Del Neo 2 Así que genial Pero genial Ahora voy a guardar Porque ya Ya no voy a seguir Y nada Pues ya tenemos ahí Unas cuantas misiones Más hechas En la siguiente parte Haremos todas Las del número 3 Así que nada Chicos Voy a guardar Para la siguiente parte Pues tendré seguramente Algunos PCs conseguidos Para farmear Pues un poco más El Cristarium Quizás consiga el tope Que es un millón Ahora que tengo El huevo nutritivo Pues va a ser sencillo Conseguir esa cantidad Pero bueno Veremos Vale Vamos a ir a tiendas Y bueno Pues aquí tenéis Emporio Gilgamesh Ya Ya tenemos Pues todas las Todas las Las tiendas Desbloqueadas Chicos Aquí tenemos Algunas armas Que Pues vamos a tener Que comprar Algunas Algunas no Pero algunas sí Y nada Pues aquí están Chicos Así que bueno Ya Ya veremos Qué hacemos Así que bueno Voy a guardar Y nada Pues en la siguiente parte Repito Pues empezaremos Pues Con un mejor desarrollo No sé si desarrollaré Fuera de cámara O dentro de cámara Vale Lo que son los peces Los conseguiré Evidentemente Fuera de cámara Pero lo que es el Gastarlos Me refiero No sé si lo haré Fuera de cámara O grabando Vale Así que bueno Ya lo veremos No hay prisa Para saberlo Así que nada más Gente Un saludazo Para todos Enorme Como siempre Un saludo Nos vemos próximamente En la siguiente parte Chao 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 Gracias.